Otra noticia de corrupción, hoy nos tocó corrupción, Magda. Formosa tiene que hacer públicos los datos del caso Van der Brulle. ¿Vos te acordás que el amigo Van der Brulle había negociado la deuda pública de Formosa? Una cosa completamente delirante porque también el gobernador de Formosa puede llamar por teléfono a Buenos Aires y negociar su propia deuda. Además un hombre muy ocupado este muchacho porque tenía chucones también. Claro. Bueno, la cuestión que a partir de una resolución firmada por la Corte Suprema en una causa que impulsa a diputados radicales de Formosa el gobierno de Gildo y Frank tiene que permitir el acceso a la información del caso Van der Brulle y Chicone están investigando el pago de 7,6 millones y es gracioso porque la factura que Van der Brulle entrega creo que es la número 003. Claro, porque la 1 había estado anulada. La 1 estaba anulada, la 2 se equivocaron y le dieron la 3. Fíjate la trayectoria empresaria del amigo Van der Brulle. Bueno, el tribunal recordó que el derecho a la información de los actos de gobierno es un derecho humano. Martín Hernández es del radicalismo y es uno de los diputados que había realizado el pedido de acceso a la información. Hernández, aquí para Clarera y la nata. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, me imagino que esto para ustedes es una buena noticia. Uf, una flor de noticia. La verdad que recibimos con satisfacción por dos motivos fundamentales. Uno es que finalmente vamos a tener acceso a este expediente y a los detalles de esta operación, de esta contratación absolutamente antojadiza, irregular, bochornosa, y que finalmente, bueno, termina en el procesamiento del vicepresidente y también en el llamado indagatorio del gobernador Infran, de la ministra de Quieti y otros funcionarios más. Pero no solamente por eso, porque vamos, digo, a tener acceso a esa información que desde hace años estamos persiguiendo, sino porque también de ahora en más, digo, en Formosa, cambiarán algunas cosas vinculadas al acceso a la información. Acá en Formosa se maneja, como lo sabés, porque has estado acá, y también, digamos, es público y notorio conocimiento cómo se maneja Infran en la provincia. Sí, sí, de una manera completamente feudal. Todo es oculto, ¿no? Sí, sí, sí. Todo es, digamos, tapado, todo es guardado bajo siete llaves. Y bueno, es parte del método y del estado de corrupción también que encierra el gobierno de Infran. Así que me parece que también es un antecedente importantísimo para nosotros que la Corte Suprema de Justicia haya puesto las cosas en orden, porque lógicamente que fuimos al Ejecutivo a pedir la información, no nos quisieron dar. En el Poder Legislativo pedimos la citación del ministro para que informe los detalles de la operación. Por supuesto que rechazaron también protegiendo a Infran. Y cuando fuimos al Superior, que es donde de alguna manera recurrimos finalmente para obtener justicia, los cinco miembros del Superior también se mostraron como parte de este sistema de protección de la corrupción de Infran. Así que bueno, no nos quedamos de barro cruzado, fuimos hasta la Corte y la Corte, bueno, la verdad que nos ha dado una notición rechazando absolutamente, revocando el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Formosa y dándonos la posibilidad de que el gobierno de la provincia de Formosa nos informe esta operación. Ahora, Hernández, exactamente esos 7.6 millones, ¿no? ¿Van a la cuenta de quién? De Olfán y de Alejandro de Vandervuele, que, a ver, como ya es un poco más de público conocimiento, cobra este dinero y el 30% lo paga a Martín Cortés, que es el presidente del Banco Formosa, un hombre íntimamente ligado a Gildín Fran, el Banco Formosa, es la entidad financiera, digamos, de la provincia. ¿El concepto de qué lo paga? Lo paga como un servicio de asesoramiento y de entrega de algunos estudios y de consultoría vinculados a la inflación, etc. O sea, es la manera larga de decir Coima. Exactamente. Finalmente, porque acá, si uno conoce Formosa, digo, la Casa de Gobierno está a media cuadra del Banco Formosa. O sea, finalmente fueron a buscarlo a Vandervuele y quien termina asesorando es alguien que lo tenían ahí a la otra cuadra. Digo, esto es tan burdo y tan grave que, bueno... Martín, ¿Infran ha hablado públicamente de esto alguna vez? Jamás. Jamás. Yo creo recordar que había hablado la entonces ministra de Economía, ¿no? Sí, ha balbuceo más que habló. Bueno, sí, 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 pero había salido a decir algo, sí. Sí, sí, dijo que no estaba... que estaba toda mi investigación, que ella... bueno, la verdad que no dijo nada. Yo recuerdo en un programa suyo que había pasado parte del reportaje que le habían hecho en un programa radial en Formosa. Sí, 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 sí. Y la verdad que no dijo nada, la alucinó, no sabía qué decir y... Era evidente de que al firmar la autorización para la contratación de Vandervuele como asesor, sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo y que estaba mal, ¿no? Por la falta de antecedentes, porque sabía que era una operación trucha, que sabía que se trataba de una coima. Bueno, ojalá que... tengo entendido que hace un par de meses Rívolo pidió la indagatoria de Infran, pidió la indagatoria de la ex ministra de Economía, actual diputada nacional del Frente para la Victoria, la contadora de Kieti, y de otros funcionarios de Formosa. Ojalá que el hijo finalmente lo termine llamando para ver qué dice, ¿no? Hermández, ¿cómo le va? Maru Dufar lo saluda. Sí, ¿qué tal? Muy buen día, gracias. ¿Qué expectativa tiene de que el gobernador Sintín Frank cumpla efectivamente con lo que la Corte le ordena ahora? Bueno, a ver, las mejores expectativas, porque me parece que hay una orden, digamos, del máximo órgano jurisdiccional del país, y de no hacerlo incurriría en el delito de desobediencia judicial, y no le quepa la menor duda que lo vamos a denunciar si no nos entrega esta documentación. Yo no lo quiero bajonear, Martín, pero en el caso de Santa Cruz, la Corte Suprema ordenó al gobierno local reponer al procurador Sosa hace diez años, ocho años, diez años, no sé cuánto, y todavía está ahí. Sí, a ver, nosotros, por supuesto que también acá, digo, la denuncia, que podamos hacerla, caerá en el juzgado, en un juzgado provincial, y la justicia provincial le responde completamente, digo, con absoluta obsequencia y sumisión. Bueno, esta causa se había cerrado en Formosa, cuando estuvo en la justicia de Formosa, la mandaron a archivo. Sí, no solamente eso, ustedes creo que también habían hablado un par de veces sobre el tema. La fiscal, que en su momento dictaminó a favor del archivo, hoy fue premiada, o sea, fue premiada, y hoy es fiscal federal en la provincia de Formosa. Digo, una fiscal militante, ¿no? Así que, bueno, pero a ver, yo creo que de la misma manera como ha pasado con esta causa, que en Formosa hemos intentado tanto acceder a la documentación, y nos han rechazado, y nos han impedido... Sí, sí, para ustedes es un espaldarazo importante. Sí, 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 es una excelente noticia, y me parece que, como también dice el de Fran, la justicia tarde o temprano llega, con esta gente también. Martín, con su experiencia, ¿no es cierto?, de tanto tiempo en el campo de la política, por ejemplo, cuando se acuerda que a Infran se le enfrentó un cura, el cura Nazar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿la gente defendió, digamos, el grueso público defendió a Infran, pese a todo lo que se sabe? Sí, a ver, Infran, digo, gobierna, como bien todos saben, hace 20 años Formosa, antes estuvo 8 años como vice, y antes de vice, 4 años como diputado. Formosa tiene un régimen electoral absolutamente perverso, que es la ley de lema, esto permite tener entre 50 y 60 candidatos por elección, que sumados cada esfuerzo de todos estos candidatos, hacen un regimiento electoral que suman por todos lados, digamos, aparte es un regimiento electoral que está muy bien financiado, con todos los medios de comunicación oficiales a su favor, y con, digo, hay una maquinaria electoral importante, ¿no?, como pasan los euros. Así que nosotros luchamos fundamentalmente, no solamente para sostener las banderas y la necesidad de democracia y república en la provincia, sino también para que, digo, en algún momento podamos tener la posibilidad de cambiar estas instituciones y estas reglas electorales que, la verdad, que son tan regresivas y distorsivas de la voluntad popular. Gracias por la comunicación. Martín Gammandes, que me hablaba, uno de los diputados que había realizado el pedido de acceso a la información, en un caso increíble, que es el tema este de Van der Grulle, del asesoramiento a Formosa para renegociación de la deuda provincial. Realmente un curro desde que se lo dice. Claro, porque cuando decís esto, lo que estás contando es que el gobierno de Formosa contrata a una empresa que, además, digo, el dato de la factura número 3 no es un dato de color más. Te da cuenta de que era una empresa sin experiencia y sin, como digamos, como el bagaje necesario, como, digo, ya que vas a contratar alguien que te asesores... Ni siquiera un talonario anterior. No, no. Porque es la factura número 3. Acababa, inclusive, en los papeles, digamos, como de descripción de la empresa, como si fuera el currículum vital de la empresa, hablaba de asesoramiento, de trabajos previos inventados, empresas para las que nunca había trabajado. Y lo que contaba recién Hernández respecto de la información que podría aportar ahora en el gobierno de Formosa, es importante porque, por ejemplo, él hablaba de Martín Cortés, que es el que se cree que se quedó con unos 3 millones de pesos que fueron al Banco de Formosa. Es hoy el actual presidente del Banco de Formosa. O sea, Martín Cortés, que es un ex asesor de Gildo Infrán y que fue puesto en ese banco justamente por el gobernador de la provincia ¿No te das cuenta de Infrán, que decía recién el diputado? Infrán es Stroessner, ¿me entiendes? Infrán hace 20 años que es gobernador y 9 que es vicegobernador. O sea, hace 30 años que está ahí. Por eso yo no me he acordado, me he acordado de lo del cura, que con un gran coraje se le había enfrentado. Pero no me he acordado tantos años, claro. Es el poder, el poder absoluto. En una provincia que además... Yo no sé si vos estuviste en Formosa. Lo estuve en Formosa trabajando, es terrible. Es una pobreza y además hay una cooptación tan grande de tantos sectores. Porque cuando hay muy poco... Una desigualdad social, una desigualdad social terrible. Claro, pero bueno, te lo contarás Jorge y lo habrás visto por la tele el año pasado cuando estuvimos en Formosa que estábamos en medio de comunidades aborígenes sin nada. Vos viniste también, sí. Claro, sí. Tuvimos una semana trabajando ahí sin nada y de repente te aparecían 4, 5, 6 camionetas, blancas, doble cabina, 4 por 4, claro. De 200 lucas, 300 lucas. De acuerdo que te pararon por el camino. Claro, claro, que no nos dejaban llegar por el tema de la escuela. Claro, en esa escuela se armó un debate y la verdad que fuerte y en un momento porque, claro, entre ellos hay divisiones, por supuesto, y hay quienes en el último tiempo se empezaron a animar a señalar y decir, bueno, este que está acá que viene a ser como que no está de acuerdo y que es uno más de nosotros, en realidad trabaja para el gobernador. Y aquel que está allá trabaja para el intendente. Eso pasó cuando discutimos en la escuela. Y el otro es del diputado. Claro, entonces Jorge... De escuela sin paredes. Jorge le preguntaba, esa 4 por... Entonces una señora, esa 4 por 4... Entonces, ¿de dónde la sacaste? ¿Con qué la compraste? No, era de mi suegra, decía el tipo. No, era de mi mujer. Increíble, una escaladura. Mañana a la mañana me pongo al lado de la radio y formo parte del 84.000% que te escuchan. Me parece una excelente idea. Bueno. La mejor manera de emplear tu sábado a la mañana. La mejor manera de emplear tu sábado a la mañana.